Y en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, hoy 29 de julio lo vamos a recordar al sanjuanino Buenaventura Luna, poeta, escritor, compositor, periodista, político, conductor de radio, bueno, fue uno de los precursores en la difusión de nuestra música folclórica argentina. Fundador de La Tropilla de Guachipampa, grupo folclórico allá de principio de la década de los 40, era todo un suceso. Se hizo conocer en todo el país, sin lugar a dudas además, por sus composiciones y sus temas. Puentecito de Virrío es uno de sus temas, Zamba de la Toldería, Vallecito, bueno, cientos de temas musicales le pertenecen a este gran hombre que murió muy joven a los 49 años en 1955. Sus restos descansan en su provincia natal de San Juan y lo vamos a recordar y lo vamos a traer al recuerdo en este día de hoy porque, bueno, partía, como decíamos, una jornada como la de hoy, pero en 1955. Así lo vamos a recordar, junto con su agrupación La Tropilla de Guachipampa, a Buenaventura Luna y el decir de nuestro folclore allá a principio de la década de los 40. Así lo recordamos en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, Apéndice de Campamento Litoral. Adelante. Vallecito de Guaco, donde nací Sombra del fuerte abuelo que ya se fue A tu molino viejo quiero volver Hoy que de amarga vida probé el ayer A tu molino viejo quiero volver Hoy que de amarga vida probé el ayer Lejos de ti Lejos de ti De mi gerencia Pobre de mí Me paso llorando ausencia Me paso llorando ausencia Ya no es el mismo mi valle Nublarse sus cielos vi Y están marchitas las flores que enamorado le di Ya de aquel antiguo canto del claro río materno No queda sino este llanto que va rodando entre tantos Y hace más triste el invierno Te canto, Vallecito, por recordar Tus verdes alfalfares, mi huerto en flor El oro de tus trigos, el manantial Y la lejana estrella que él reflejó El oro de tus trigos, el manantial Y la lejana estrella que él reflejó El oro de tus trigos, el manantial Les liones y tus pancamberos te colored碗 Y la lejana esterette en la tierra El oro de tus товars y los títulos